En el corazón de África, una vasta región concentra casi todas las maravillas del continente. Desde el rugido de los volcanes activos, hasta el silencio de la alta montaña. Desde los depredadores carnívoros, hasta los herbívoros gigantes. Desde el canto melodioso de los bosques de bambú, hasta el murmullo de la sabana. De los mamíferos gigantes, al minúsculo camaleón. Estritorio salvaje lleno de contrastes y de diversidad, es el este de la República Democrática del Congo. Uno de los ecosistemas más asombrosos y más amenazados del planeta. Cuatro zonas protegidas están clasificadas como Patrimonio Natural de la Humanidad. Primero visitaremos el Parque Nacional Virunga, que alberga la cima del Congo. Las montañas Ruenzori y sus picos, con más de 5.000 metros de altitud. Al pie de estas montañas, en los ríos y pantanos, encontraremos asombrosas especies, como el pico zapato. Y al sur de Virunga, asistiremos al nacimiento de un nuevo volcán en el corazón mismo de la falla albertina. Más al sur, nos perderemos en los impenetrables bosques de bambú del Parque Nacional Cauciviega. Aquí los grandes simios, gorilas y chimpancés han establecido su territorio en las laderas de un volcán extinto. Después iremos al norte, donde en bosques todavía más densos, seguiremos a los pigmeos de Epulu. Solamente ellos pueden guiarnos sobre la pista de un misterioso animal, el okapi. Y en el noroeste, en la frontera con Sudán, sobrevolaremos la larga sabana verde del Parque Nacional Garamba. Búfalos, hipopótamos, leones, elefantes, todos los grandes mamíferos, se refugian en una de las reservas más salvajes de África. Aquí tenemos el punto más alto del Congo, el macizo de las montañas Ruenzori, catedrales de piedra y hielo, nacidas del encuentro de dos placas tectónicas, que colisionan sin cesar desde hace millones de años. Centímetro a centímetro, estas cimas se elevan hasta más de 5.000 metros. Los exploradores pasaban a sus pies sin reparar en ellas. La mayor parte del tiempo las montañas son rehenes de un combate gigantesco entre las nubes. Si una de ellas predomina sobre las otras, impondrá su ley durante varias horas. Nos encontramos en el Ecuador, pero a más de 4.500 metros, la nieve puede sorprendernos en cualquier momento. Los pocos seres vivos que se aventuran hasta esta ciudadela de las alturas, vuelven a descender de inmediato hacia cielos más clementes. Algunas rarezas botánicas se han adaptado perfectamente a estos cambios radicales. Los senesios crecen hasta en los valles más altos, a más de 3.000 metros de altitud. Su estrategia, un anticongelante para resistir las temperaturas negativas. Otra flor de luna, las lobelias gigantes, fértil encuentro entre el clima alpino y la vegetación africana. Muy poco estudiadas, estas plantas podrían constituir un indicador muy importante de los cambios climáticos. Sometida día tras día a la lluvia y el viento, la montaña pone a prueba el material de escalada, que debe reemplazarse con los medios que los escaladores encuentren a su alcance. Estos son cuerdas naturales. Aquí las arrancamos del árbol. Es la piel del árbol. Cuerdas de corteza de árbol ayudan a los escasos visitantes a atravesar este territorio de brumas. Salvo el único camino que desciende desde la cumbre, la mayor parte de estos parajes jamás ha sido pisado por el hombre. Para esconderse entre el musgo, qué mejor camuflaje que adoptar su color. Este camaleón es apenas más grande que una funda de gafas. Su indumentaria varía en función de la altitud, gris en el valle y de un amarillo abigarrado a más de 3.000 metros. Al descender de las montañas Ruenzori, la vegetación se vuelve más exuberante. Los helechos alcanzan varios metros de altura. Entre esta maraña vegetal, sólo la mirada de los guías nos permite sorprender a otro campeón del camuflaje. Como muchas otras especies de la región, este camaleón es endémico de Ruenzori. Su adaptación perfecta al medio y la lentitud de sus desplazamientos lo vuelven prácticamente invisible para los depredadores, salvo durante el periodo de muda. En el valle, las especies de aves se cuentan por centenares, desde las más comunes a las más singulares. Para poder contemplar a la más extraña, es necesario adentrarse en el pantano, en busca de una ave solitaria e inmóvil de aspecto prehistórico. Puede medir hasta un metro veinte de altura. Su pico, tan grande como su cabeza, está en el origen de su nombre, el pico zapato. A pesar de su aspecto, este voluminoso apéndice es un eficaz instrumento para pescar, ya que está provisto de un gancho en su extremo. El pico zapato está desapareciendo al mismo ritmo que las frágiles zonas húmedas en las que se cobija. Su población se ha reducido a la mitad en veinte años. Se estima que hay menos de cincuenta mil ejemplares. En tierra firme, una hembra de damalisco se ha alejado de su manada. Al abrigo de las miradas, alumbra a una cría. Unos instantes bastarán al recién nacido para ponerse en pie, necesidad imperativa para escapar de los depredadores. Instintivamente encontrará la fuente vital que le permitirá acto seguido reunirse con la manada e integrarse bajo la vigilancia maternal. Al sur del parque Virunga, tiene lugar un nacimiento menos discreto, el de un nuevo volcán. El Niamurajira es el volcán más activo de África. A sus pies, la corteza terrestre se ha resquebrajado bruscamente. Se ha abierto repentinamente a lo largo de más de 500 metros. La lava está siendo expulsada a más de 500 metros de altura. Al caer, la escoria construye progresivamente un nuevo cono. Unos días antes era una llanura. Ahora una colina de unos 100 metros de altura. Un espectáculo fascinante que evoca los orígenes de la Tierra. A los ojos de los turistas que han venido a contemplar el espectáculo es también África que se desgarra. Porque el macizo de Virunga forma parte de la falla albertina. Esta inmensa falla geológica va dividiendo poco a poco el continente en dos bloques, que un día quedarán separados. Algunas semanas más tarde, el paisaje está cubierto de polvo volcánico en kilómetros a la redonda. Los visitantes descubren lo que la erupción deja tras de sí. Largas franjas de azufre, numerosas fumarolas y un suelo todavía candente en algunos lugares. Un poco más lejos, un segundo cono estalla en proceso de formación sobre la misma falla. Y la erupción se vuelve más hermosa durante varias semanas más. 200 kilómetros más al sur, el monte Cauci no ruge desde hace unos mil años. Sin embargo, al pie de este volcán extinto, pequeños surtidores de agua con una temperatura superior a los 65 grados testimonian una actividad volcánica muy presente. En las laderas del volcán se extiende el Parque Nacional Cauciviega, con sus densos bosques, entre 600 y 3.400 metros de altitud y sus célebres residentes. Tras los intensos años de caza furtiva durante la guerra, los guardas habían perdido el contacto con los grupos acostumbrados a recibir visitas. Sin embargo, encontraron milagrosamente a esta familia. Fue bautizada como Chimanuka, encontrada por casualidad. Hacen falta años para que los gorilas se acostumbren a las visitas, pero estos han aceptado de inmediato la presencia humana. Son gorilas orientales de planicie, la subespecie de gorilas de mayor tamaño. El macho dominante puede medir más de un metro ochenta y pesar más de doscientos kilos. Pacíficos vegetarianos aceptan tranquilamente a los visitantes bípedos, aunque muestran cierta aprensión. Los gorilas orientales de planicie viven únicamente en la República Democrática del Congo. Son muy parecidos a sus parientes de montaña, pero su pelaje es más corto y viven a altitudes más bajas, entre 600 y 2.900 metros de altitud. En el Parque Nacional Cauciviega, los gorilas comparten su territorio con otro simio homínido. Los chimpacés son difíciles de ver estos espesos bosques. Huyen a la menor señal de presencia humana, porque la mayor parte de ellos son sus enemigos. Los cazadores querían vender a esta pequeña como animal de compañía después de matar a su madre por su carne. Pero está bien acompañada. Recuperada por las autoridades en el otro extremo de este inmenso país, fue enviada al santuario de Luiro, en la frontera del Parque Cauciviega. Una madre adoptiva se ocupará de ella para curarle los traumas que ha sufrido. La pequeña huérfana se incorporará después a la guardería. Tendrá que hacerse un hueco, ya que aquí, como en todas partes, todos los refugios están saturados debido al gran número de llegadas. Triste testimonio de la caza furtiva e intensiva de la que es víctima esta especie. Cuando alcanzan la edad adulta, los primates son trasladados a un recinto más grande, dominado por un gran macho que se llama Congo. ¡Congo! En unos años, estos chimpancés podrían ser devueltos a la vida salvaje en los inmensos bosques de la cuenca del río Congo. Millones de hectáreas cubiertas de un denso bosque que sobrevolamos durante horas hasta llegar al río Epulu, más al norte. A lo largo de los ríos, en una vegetación que parece impenetrable, una misteriosa canción surge a la caída de la tarde. Son las mujeres pigmés que ahuyentan la caza en dirección a los cazadores. Cada hombre aguarda detrás de su red, de 40 a 100 metros de largo. Pero los bosques se están vaciando y la caza es cada vez más aleatoria. Así que los pigmeos se ven obligados a colocar sus redes cada vez más lejos. En el último intento del día, un cefalofo cae en la trampa. El animal constituirá la cena de la cuarentena de miembros que compone la tribu. Al regresar, se acondicionan las redes. También sirven de colchón en las chozas. Cuando no quede nada que cazar, los pigmeos abandonarán la zona para construir más lejos otras chozas con madera y hojas. Son cerca de 9.000 los que están autorizados para vivir y cazar en la reserva de Epulu. Solo ellos conocen las plantas que alberga el bosque. Saben identificarlas y dónde encontrarlas. La estación científica de la reserva les remunera por transportar todos los días grandes cantidades. Estas hojas son cuidadosamente limpiadas y clasificadas. Sirven para alimentar a uno de los animales más extraños de estos bosques. Tiene cuerpo de caballo, patas y cuartos traseros de cebra y cabeza de jirafa. Es el okapi, también llamado jirafa de bosque. Este animal solitario y discreto fue descubierto hace poco desde un siglo. Vive exclusivamente en la República Democrática del Congo. Creada en la década de los 50 como centro de captura de animales destinados a zoológicos, la reserva de Epulu había conservado, a pesar de las guerras, 14 okapis en cautividad para concienciar a la población sobre su protección y atraer a los turistas. Sin embargo, pocas semanas después de rodar este documental, un centenar de saqueadores atacaron el puesto de guardia como represalia por una operación de control contra los cazadores furtivos y los buscadores de oro clandestinos. Quemaron los edificios, mataron a siete personas y abatieron a todos los okapis. Al sobrevolar el bosque, se pueden observar los campamentos de los buscadores de oro establecidos ilegalmente en la reserva. Son tiempos duros para las áreas protegidas de la República Democrática del Congo. De la reserva de Epulu al Parque Garamba hay una hora y media de vuelo en avioneta. Siguiendo hacia el norte, el bosque se aleja gradualmente. Entonces, de repente, una inmensa sabana verde se extiende hasta el horizonte. Es el Parque Nacional de la Garamba. 5.000 kilómetros cuadrados enteramente cubiertos de suave hierba. Semejante cantidad de recursos alimentarios atraen necesariamente a muchas criaturas. Es uno de los pocos lugares del planeta donde los elefantes se reúnen en enormes manadas. En las fotos del último censo, este grupo contaba con más de 450 ejemplares. No se conocen las razones de estas grandes reuniones, pero algunos se interesan muy de cerca. 15 McBrown. 15. 15 McBrown. 15. Hay un impacto aquí, de bala, y otro aquí. Se ve perfectamente. Y también en la oreja. Aquí. Son cazadores furtivos. Porque vimos cómo cortaban los colmillos. Y también la trompa. La dejaron aquí tirada. Me duele. Me duele que maten a todos estos paquidermos solo por quedarse con los colmillos. Me duele profundamente. A veces las cosas se ponen feas. Hay guardas que han recibido disparos y han muerto. A veces es la guerra. Los colmillos y como macabra novedad también los órganos sexuales serán enviados clandestinamente a Asia para medicamentos supuestamente milagrosos. Los cazadores furtivos han matado tanto en la sabana que los buitres, a pesar de su elevado nulo, necesitarán semanas para limpiar los cadáveres. En 1960 quedaban un millar de rinocerontes blancos del norte. En pocas décadas, los cazadores furtivos han erradicado esta subespecie tachada hoy en el mapa del Parque de la Garamba. Su cuerno se utiliza en la medicina tradicional asiática. Cada kilo vale muchos miles de euros. Para evitar este haciago destino a los elefantes, los guardas del grupo leopardo persiguen implacablemente a los cazadores furtivos. Es una lucha sin cuartel. Hoy parten a una misión una vez más. Los elefantes de Garamba han evolucionado en la confluencia de dos entornos diferentes. Se trataría de una forma híbrida entre los elefantes de bosque y los elefantes de sabana. Aquí son más rechonchos y provistos de colmillos menos curvados que los de sus parientes de la sabana. Su número se ha reducido drásticamente. Eran 60.000 en 1960. Hoy no quedan más de 2.000. Las jirafas también son endémicas de Garamba. Quedan solo unas pocas decenas y son las últimas representantes de las jirafas del Congo antiguamente denominadas camelopardalis congolensis. Su aspecto no difiere mucho de otras subespecies de jirafas. Su largo cuello contiene solo siete vértebras cervicales al igual que el resto de los mamíferos. Pero el gran tamaño de estas le permite llegar a los niveles más altos de la vegetación. Un maná en tiempos de sequía. Su lengua de 45 centímetros, muy áspera, resiste las espinosas defensas de la acacia. Un corazón de 10 kilos de peso, el equivalente a 30 corazones humanos, mantiene la presión arterial necesaria para irrigar su gigantesco cuerpo. Las manadas de búfalos de garamba son singulares. Se pueden encontrar tanto búfalos de sabana, más oscuros y con una cornamenta imponente, como búfalos de bosque, con un pelaje rojizo. La presencia de grandes herbívoros implica la de grandes depredadores. Una manada joven de leones debe aprender a seleccionar bien a sus presas, ni demasiado grandes, ni demasiado pequeñas. La fortaleza de los leones de garamba es legendaria. No dudan en atacar a los búfalos, una caza que requiere una gran cantidad de fuerza y energía que precisamente obtienen de la carne de búfalo. Algo que nadie tiene interés en olvidar, en especial el equipo de investigadores del parque. En mitad de la noche han adormecido a una leona para colocarle un collar transmisor. Pero una dosis normal no ha sido suficiente y la leona se despierta varias veces durante la operación. Vamos a cambiarla de lado. Hay que ponerle la tela sobre la cabeza para taparle los ojos. Con cuidado. Será necesaria una segunda dosis de sedante para completar el trabajo. El dispositivo permitirá realizar durante años un seguimiento de la manada a la que pertenece y conocer mejor su comportamiento. El grupo leopardo regresa de su misión. Eran diez cazadores furtivos bien armados y equipados con uniformes militares. Los guardas han conseguido rechazarlos y han recuperado los colmillos después de un duro combate. entre mis hombres no ha habido heridos. Todos han regresado sanos y salvos. Del lado de los cazadores furtivos creemos y esperamos que algunos hayan resultado heridos pero no hemos encontrado a nadie. Hemos ganado una batalla pero la guerra continúa. Y vamos a asegurarnos de que la caza furtiva en Garamba sea una actividad muy, muy peligrosa y con muy poco beneficio para los cazadores furtivos. Los cargadores están vacíos. Los hombres vienen a abastecerse. Serán solo unos pocos cartuchos racionados al máximo. Por razones políticas los donantes que apoyan el parque se niegan a financiar la compra de armas. Sin embargo son las armas las que han salvado a los guardas y han dispersado a los cazadores furtivos. Huyeron hacia el norte cruzando el río Garamba en dirección a Sudán. Más allá de este punto los guardas no tienen ningún control. El ejército de resistencia del señor impide el acceso a más de las dos terceras partes de la superficie del parque. A principios de 2009 este grupo rebelde atacó incluso la sede del parque causando 15 bajas. Las misiones de estos hombres no siempre son militares. También participan en la instalación de collares transmisores. Estos instrumentos permiten a los investigadores seguir más fácilmente el desplazamiento de los elefantes y organizar mejor su protección. Otra de sus misiones igualmente esencial es descubrir el parque y sus residentes a los niños de la región. Tal vez uno de ellos encontrará algún día la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo salvar este patrimonio de valor incalculable? Nadie ignora hoy en día las terribles amenazas que se ciernen sobre estos espacios protegidos y sin embargo no existe ninguna política de conservación que esté funcionando al completo. Los cuatro parques que acabamos de sobrevolar están incluidos en la lista del patrimonio mundial en peligro de la UNESCO. Son ocupados alternativamente por rebeliones armadas y bandas de cazadores furtivos y asolados por conflictos mortíferos. Los guardas descuidados por las autoridades son la única defensa sobre el terreno contra lo inevitable. Cuando las municiones escasean deben entrenarse imitando los sonidos. La tarea es peligrosa inmensa y los medios irrisorios. ¿Acaso la protección de estos parques tiene que hacerse necesariamente a punta de fusil? Los centinelas de la naturaleza velan por ellos con la esperanza de que algún día lleguen tiempos mejores. ¡Gracias!